¿Qué ha pasado de hacer episodios y personajes secundarios? ¿Qué ha pasado de que tiene mi familia, mis amigos? Pues que lo pienso y lloro, o sea que voy a contenerme, voy a contenerme que lo pienso y estoy llorando. Sí, yo creo que lo que es que sería hacer por verlos es que yo mismo, es verdad que a priori te plantean interpretar la amante y que viene de la persona que se mete por medio de una relación, además ellos dos lo quieren y no es así para nada, nadie se mete por medio, es una historia completamente distinta que podréis ver en la serie. Y efectivamente hay un punto que, ahí va, estoy viendo a mi padre, estoy viendo a mi padre ahí, perdón, estoy viendo a mi padre. Efectivamente pues eso, sí que es verdad que a priori tiene estos prejuicios y piezas que va a ser como la mala de la película, pero en realidad el personaje se construye en valores tan sólidos, tan generosos, tiene una manera de entender la vida tan, tiene una inteligencia emocional tan evolucionada por así decirlo, que realmente te deja, te va, te va, no es que te deja sin palabras, pero es que te va conquistando. Y sobre todo por la pureza, porque tiene un personaje, no tiene, no tiene, no tiene maldad, entonces, no, me ha resultado complejo al principio porque tiene muchas aristas. Entonces, hasta que vivimos con esto, sí que es verdad que es un proceso de búsqueda, al principio las indicaciones eran todas muy abstractas de quién es, quién es Verónica, y mi compañero Álvaro Muerte me decía, Verónica es un verano, y era como, vale, representa el verano. Es un personaje complejo porque simboliza muchas cosas, y había que llenarlo, pero sí, me ha pasado que he logrado enfatizar con ella, con sus contradicciones también, ojo, que tiene muchas, y tiene una, sobre todo empatizo por la lucha interna que tiene mi personaje, el personaje que se construye ya está, pero partiendo de un lugar de dolor y de, y con sombras y con oscuridad, ella lucha por encontrar su luz, y esto, y lo hacemos un poco cada uno de nosotros, ¿no?, y querramos dar la mejor, el mejor, la mejor versión de nosotros mismos, pero te digo que empatizo con mi personaje, y también empatizo con Alejandra, y creo que es uno de los mayores apiertos que tiene la fe, y lo puedes empatizar realmente con los tres personajes.